Hola que tal muy buenos días los saluda con el gusto de siempre Germán Méndez Rodríguez e iniciamos este viernes con mucha información relevante en materia policiaca dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública perdieron la vida la mañana de ayer luego que la patrulla sufriera la salida de camino en la carretera Martínez de la Torre San Rafael esto a la altura de la comunidad del Brinco del Tigre aunque la Secretaría de Seguridad Pública no ha dado a conocer los pormenores de este incidente se llegó a pensar que habrían sido atacados a balazos y por ello el conductor habría perdido el control de la unidad sin embargo esto no ha sido confirmado ni desmentido se logró saber que dos elementos policíacos perdieron la vida y que tres más resultaron lesionados por lo que fueron canalizados a un hospital de la zona donde su estado de salud se reporta como estable por su parte elementos de la policía ministerial y servicios periciales realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron a la unidad del servicio médico forense en otra información la tarde del jueves en el municipio de Tempoal se registró un violento asalto luego que criminales asaltaron una pipa de gas en el tramo carretero Tempoal-Tantoyuca el reporte de la policía indica que los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la tarde a la altura de la localidad el sauce donde al menos cuatro sujetos armados le salieron al paso al conductor de una pipa de la empresa convixa tras detener su marcha el conductor de la unidad y su ayudante fueron golpeados y despojados de aproximadamente 20 mil pesos producto de la venta del día luego de obtener el botín los criminales escaparon en un automóvil centra de color rojo sobre el carril con dirección a Tempoal pese al operativo realizado por las autoridades policíacas no lograron dar con los responsables por su parte paramédicos atendieron al chofer y a su ayudante ya que presentaban heridas luego que fueron golpeados con las cachas de las armas y el día de ayer sobre la carretera federal 180 entre Catemaco y Juan Díaz Covarrubias se registró un choque entre tres unidades automotrices con saldo de cuantiosos daños materiales las unidades involucradas fueron una camioneta Honda de color gris un Zuru de color rojo y un camión Chevrolet de color blanco se dio a conocer que tras el choque entre el automóvil y la camioneta esta última unidad terminó volcada a varios metros de la carpeta de rodamiento pese a lo aparatoso del accidente Jesús Reyes Pascual con domicilio en Santa Rosa Loma Larga perteneciente al municipio de Hueyapan de Ocampo resultó ileso también se reportó Cortés de la localidad del Sausal de Hueyapan quien conducía el automóvil y Francisco Candelario Alemán de Jaltipan de Morelos quien operaba el camión resultaron ilesos por otro lado sentencian a 40 años de prisión a sujeto que abusó sexualmente de una menor de edad en el municipio de Zuluama la Fiscalía General del Estado dio a conocer que fue la Fiscalía especializada en investigación de delitos de violencia contra la familia mujeres, niñas y niños y trata de personas quien logró la sentencia condenatoria el sentenciado responde a nombre de Aniceto N quien fue señalado de haber abusado de una menor de edad esto en el mes de septiembre del 2014 de acuerdo a la denuncia los hechos ocurrieron en la presa ubicada en la localidad El Mercado donde la víctima de identidad resguardada fue agredida sexualmente por este sujeto de acuerdo al juicio 02-2023 y ya para finalizar un choque entre dos camionetas con saldo de solo daños materiales se registró la tarde del jueves esto en calles de la colonia centro de la ciudad de Veracruz los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Lerdo de Tejada y Guadalupe Victoria donde colisionaron una camioneta Volkswagen de color blanco y una camioneta Ford del mismo color se dio a conocer que tras el incidente ambos conductores resultaron ilesos mientras que la carrocería de los vehículos presentaron daños por su parte agentes de tránsito se hicieron cargo del peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades y hemos llegado al final de la información de sucesos y recuerde ya es fin de semana y no está por demás recomendarle que si va a viajar tome sus previsiones y si va a manejar no consuma bebidas alcohólicas que tenga usted un excelente viernes estas han sido las noticias más relevantes hasta el momento te esperamos el día de mañana con más información noticieros primerísima noticieros primerísima número uno